¡Gracias! ¿Querés entrarle a alguien? ¡No, no, no! ¡Pato! ¿Qué sé yo? Ahora sí tengo un plato de comida. Pero yo no manejo la plata. O sea, como me paga el padre Juan, yo pago el alquiler y ya me quedo sin nada. Si me llegan enfermas los chicos, ¿qué hago? En el colegio, por ejemplo, no hay mucha ayuda. Siempre mandan por internet las cosas. Yo no tengo internet en mi casa. Hay muchos que sí están bien, pero yo no. ¿Cómo hago para que mis hijos hagan la tarea? Y ellos le siguen exigiendo, exigiendo, exigiendo a la maestra. Pero no saben cómo vivo yo. Tiene una gran ausencia el Estado, ¿no es cierto? Y esa ausencia el Estado genera una... Como yo decía antes, ¿no? Como un desconocimiento de las personas de los derechos que tienen frente a su situación. Nosotros hemos tenido que hacer seis comedores de emergencia ante el hambre de la gente. En una situación crítica, es evidente que está aumentando la pobreza en Argentina. Difícil tener datos. Arrancamos con 40% de pobreza, objetivamente hoy ha aumentado. Arrancamos con 52% de pobreza infantil y objetivamente hoy ha aumentado. En ese contexto estamos sosteniendo los ingresos, reforzando la asistencia alimentaria y atendiendo en particular los barrios vulnerables. Y bueno, le dije a ellos, vos tenés que agradecer, yo también agradecer toda la vida. Y encima él me habla así, me amó a mí.